Hola, hola amigos de Sagitario, espero se encuentren bien. Bueno, voy a dar inicio a la lectura mensual del mes de octubre. Esta lectura es únicamente para las mujeres, ok? Entonces voy a empezar, este... Vamos a ver que te trae octubre en el amor, en cuanto al amor. Sí quería, bueno, ofrecerles una disculpa, porque pues mucho me han comentado, ¿no? Me han comentado varias personas acerca de que el audio es muy, muy bajo. Eso me han dicho, pero pues también sí quiero comentarles que he buscado los medios, pero de verdad que mi voz, el tono de mi voz es muy, muy agudo. Entonces, aunque yo haga diversas... Busque yo la forma, es difícil, ok? Entonces, sí, una disculpa por ello. Se hace lo que se puede y a veces pues no funciona, ¿no? Entonces, vamos a ver que te traen las cartas. Invoco y convoco a todos los seres de luz que me acompañen y que me guíen en esta lectura para que pueda ver con más claridad. Y bueno, doy las gracias a todos los seres ya aquí presentes que me asisten como siempre en este trabajo espiritual, en este trabajo de luz. Ángeles, arcángeles y demás seres iluminados, gracias por estar aquí conmigo. ¡Gracias,! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Entonces es una persona del signo de Tauro, del signo de Capricornio. También vemos quizás a Virgo, ¿no? Se me presenta más fuerte que Virgo. Recordemos que Virgo sí tiene presente el elemento tierra, pero es un signo de elemento tierra, ¿no? Pero que también tiene mucha influencia de Mercurio y bueno, a veces es de los tres signos es el menos, por decirlo así, menos fuerte, menos materialista. Entonces sí, no veo a esta persona como alguien de Virgo, me parece más Tauro o me parece más Capri, ¿ok? Entonces te voy a ver bien, te voy a estar viendo con esta persona en fiestas, en este... con encuentros. Pero cuidado, cuidado aquí porque puede parecer muy divertido al principio esta persona. Ahora, sí, sí puede parecerte un nombre bastante interesante, bastante... te puede provocar muchas cosas. Sin embargo, aquí sí también es necesario que yo te aclare, Sagi, que esto puede ser únicamente pasajero, ¿ok? Quizás aventuras de una noche, quizás noches de pasión, en fin, pero que al final de cuentas no va para más, no da para más. Así que aquí las cartas también me dicen que debes de tener bastante cuidado en ilusionarte, porque puede que esto al final termine únicamente como una amistad. Ten cuidado con esto, porque yo aquí veo en tu vida varias personas. Sí, a varias personas, varias opciones también, pero hay que tener cuidado. También aquí las cartas me dicen que a pesar de todo esto, de que hay varias opciones, oportunidades en tu vida, quizás no las estás viendo, o quizás tú crees que no tienes oportunidad con nadie, pero sí, sí, sí que la tienes con varias de estas personas, Sagi. ¿Ok? Entonces, mira, hay que quitarse del temor, el miedo, pero también, como te digo, hay que cuidar el aspecto de la ilusión, porque puedes estarte ilusionando en la persona incorrecta y teniendo varias opciones con las que sí puedes tener o establecer una bonita relación o un vínculo bonito, ¿no? Entonces, sí te recomiendo que de verdad tomes esto que te digo, lo tomes en cuenta. También hay que cuidar el aspecto de ser extremista, hay que cuidar el aspecto de ser extremo, de ser extrema, ¿no? Debes de tener cuidado con esto, porque el tener una mentalidad tan extrema también puede frenar tus vínculos amorosos, ¿ok? Veo muchas personas, Sagitario, demasiadas personas, de verdad, creo que vas a estar bastante rodeado de gente, de hombres, sí, sobre todo de hombres, bastantes hombres, pero hay que saber por dónde, porque mira, vemos aquí varias personas de tierra, también veo una persona un poco más sensible, una persona de agua, ¿ok? Es decir, personas sensibles, personas de agua, me refiero a cáncer, piscis, ya lo sabes, y escorpio, y escorpio, ¿ok? Entonces también veo aquí una persona de agua, varias personas de tierra, de aire, de aire no, de aire no, pero bueno, también esa postura que tú tienes, ¿ok? Esa postura no me agrada mucho, la postura que estás teniendo en cuanto al amor, es que a veces, mira, estás como entre rígida, entre si crees y no crees, Pero luego a veces te ilusionas por personas que no son las correctas, y también te enojas, y quieres vengarte, y al mismo tiempo todavía sientes cosas, Entonces es un cúmulo de emociones internas, que hay que tratar, que hay que tratar para que no interfieran en tu felicidad, y sobre todo pues en tu elección del amor, ¿no? Cuidado, entonces solo me queda, es que hay muchas personas, honestamente, está aquí la tirada cargada de personas, que no puedo decirte, así en ser cierta, Pero no vemos un vínculo profundo con nadie, veo mucha gente, pero no veo vínculos profundos, corres el riesgo de ilusionarte como te lo repito otra vez, Así que esto se me está haciendo muy confuso, honestamente, pero sí, sí te aconsejo que tengas en cuenta lo que te digo, ¿no? Evita, evita ilusionarte, y si estás buscando a alguien también, pues trata de conocer primero a las personas, Conocerlas de verdad, no conocerlas, irte a rumbear con ellas, con él, con ellos, irte a echar unas copas con ellos, Irte al cine, no sé, cosas en las que no puedes conocer a la persona, ¿no? Hay que hacer actividades un poco más tranquilas, para que tú puedas desvelar también quién es esa persona, ¿no? Actividades un poco también, fíjate que a veces es muy importante el tema de la rutina, Necesitas ver cómo es esa persona realmente en su día a día, porque a veces las parejas cuando comienzan a salir, las personas cuando comienzan a relacionarse, empiezan que saliditas al cine, al parque, a lugares bellos en los que todo está bien, y bueno, sólo ves la parte superficial de la persona, ¿no? No sabes cómo es cuando se enoja, no sabes qué hábitos tiene, entonces hace falta conocer eso, de verdad, Es sumamente importante antes de tomar cualquier decisión, o antes de enamorarte, A veces es importante también tener la mente clara, el amor es bello, el amor es hermoso, Sé que es hermoso enamorarse, pero también hay que tener un poquito la mente clara, sobre todo para no lastimarte, A veces tú con el impulso de la pasión, o porque te emocionas mucho con la persona, Este, te dejas llevar, te dejas llevar y ya no, ya no prestas atención a nada, Así que sí te recomiendo que tomes en cuenta eso, ¿no? Tomes en cuenta esto, y bueno, nada, eso, solamente eso, no puedo ver más allá, Y no vemos, te digo, veo un exceso de personas, y sentimientos también confusos en ti, contrarios, Hay que aclarar primero esto, antes de iniciar con alguien, si tienes muchas opciones, Conoce primero a las personas, porque estos hombres que te rodean, pueden no ser del todo sinceros, ¿Ok? Pueden ser hombres que tampoco tienen algo importante que ofrecerte, O que tampoco están sintiendo algo positivo por ti, Entonces, hay que tomar en cuenta esto que te digo, Y bueno, ya veremos el próximo vez, cómo van las cosas, ¿Ok? Te espero en la próxima lectura.